No sé si se han dado cuenta cuando buscan noticias, aparecen cosas como la ciencia revela que en el apartado de noticias y van a salir cientos de resultados donde la ciencia justifica cosas. Pero lo más chistoso es que tú entras a la noticia, nunca diste ni el autor, ni el título, ni el índice, ni nada de donde sacó la supuesta ciencia. Y nosotros ya lo vemos como normal, es como que los artículos son escritos así. Por eso aquí van algunas pequeñas notas para fortalecer un poquito más nuestro espíritu crítico. A rasgos muy grandes y generales, la ciencia se publica en forma de artículo. Una de las características es que tienen un tema, una pregunta de partida y principalmente objetivos que quieren alcanzar, cosas que quieren saber. Y cuando el investigador o los investigadores acaban de hacer su investigación, la mandan para revistas científicas. Y aquellas revistas que cumplen unos requisitos muy específicos, están en unas cosas que se llaman indexador. Y en estos indexadores es donde vamos a buscar artículos científicos. Y por eso la última vez que veas una noticia que diga que estos son los 5 alimentos que la ciencia recomienda para ser más inteligente, Pregúntate si el artículo tiene la base de datos o el indexador donde la noticia está tomando el artículo. Si tiene el nombre del autor, de los autores, el año y el título o el por lo menos el enlace al artículo para que nosotros podamos ir y consultar el artículo. Si no tiene todas estas cosas como el 99% de todas las noticias que vemos en internet, pues es mejor no creer.